¿Qué es el Dios Todopoderoso? Y que seguramente todos pueden citar. Es Juan 3.16 que dice Hoy voy a hablarle de un tema verdaderamente importante. A ver, recapitulemos brevemente. Hemos estado hablando de los pactos. Comenzamos con el pacto de sangre, hemos hablado del antiguo pacto, del nuevo pacto. Y luego nos dedicamos dos o tres días a hablar de los elementos de un pacto. Las partes, el mediador, la sangre, el juramento. Luego está la invocación a Dios, jurar por quién. Y luego teníamos también las estipulaciones del pacto y también teníamos una serie de maldiciones y bendiciones. Bueno, luego le hablé y lo hice con intención, lo hice de una manera bastante despacio, lenta, pero con un objetivo. Le hablé de los recursos o reservas de una parte del pacto a favor del otro. Es decir, para dos hermanos de pacto, las reservas, recursos, bienes, nombre, reputación, todo lo de una parte, el otro puede echar mano de esto en caso de necesidad. Bueno, hasta ahí ya vamos nosotros avanzando. Ahora, tengo dos mensajes que le he dado. Uno el domingo hace ocho o nueve días. Y el otro, este tema del juramento y de los recursos de un hermano al otro hermano de pacto. El día de hoy voy a ir a uno, a un tercer elemento. Si me da tiempo, veremos cuatro, pero por lo pronto déjeme el tercero. Antes de hacer esto, le voy a recordar una cosa. Yo no sé si usted tuvo la oportunidad de escuchar. Hace muchos años, yo prediqué una serie que se llamó Los Paradigmas. Y fue una serie muy aceptada, de mucha bendición para muchos. ¿Y de qué se trataba? Bueno, se trataba de comprender que hay paradigmas mentales, estructuras mentales, pensamientos, ideas, conceptos que ya nunca cuestionamos, que los aceptamos como si fueran verdad y nuestra vida al final es una consecuencia de esos paradigmas. Entonces, hay paradigmas de todo tipo. Hay paradigmas de personas que piensan, yo todo lo puedo lograr. Hay personas que piensan, yo no puedo lograr nada. Y así, así es la vida. Así dice la palabra también, ¿verdad? Así como el hombre piensa en su corazón, así es él. Es la misma idea. Conforme a tu fe, te sea hecho. La misma idea. Entonces, hay paradigmas que han sido sembrados en nosotros. Por causa de la religión, se recuerda que la tengo contra la religión. Bueno, o por causa de la tradición, o simple y sencillamente por causa de la ignorancia. Tenemos ideas de Dios, ideas acerca de Dios, ideas acerca de nuestra relación con Dios, ideas acerca de cómo es Dios y cuál es su comportamiento, que las fuimos recibiendo en la vida, no necesariamente de la palabra, sino que vinieron por otros caminos, pero se instalaron en nuestra mente y se hicieron parte de nosotros. Y nuestra vida es consecuencia de esas ideas o de esos conceptos. Entonces, hace una semana y un día, yo predicaba y le decía, la gran mayoría de las personas viven muy por debajo de lo que Cristo obtuvo en la cruz del Calvario para todos nosotros. Voy a repetirlo. La gran mayoría de los creyentes, la gran mayoría de la iglesia, vive muy por debajo de las expectativas de Dios. ¿A qué me refiero? Porque Dios envió a su Hijo, y de tal manera amó Dios al mundo, que envió a su Hijo unigénito a morir por nosotros. Voy de nuevo con el pasaje. A estas alturas ya todos lo sabemos de memoria. El que no conoció pecado, fue hecho pecado, para que usted y yo fuésemos hechos la justicia de Dios en Cristo Jesús. Entonces, Dios nos hizo justos. Dios no nos hizo solo justos, nos hizo la justicia de Dios. ¿Para qué? Para que podamos entrar confiadamente al trono de la gracia. Es otro paradigma que estoy yo tratando de desvanecer. Las personas dicen, es que no sé cómo orar, es que no me atrevo. Y solo piden y piden, olvidándose de que la oración es un acto de amor de Dios. Una invitación permanente para que podamos entrar al trono de la gracia. Es un acto de amor infinito que Dios nos esté esperando para que podamos estar con Él. Los discípulos se maravillaban y dijeron, Señor, enséñanos a orar. Porque veían que Él pasaba tanto tiempo con el Padre. Ellos se quedaban dormidos. Y Él seguía orando, entra a las horas de la madrugada, porque estaba teniendo comunión con el Padre. Él nos enseñó lo que es esa relación con Dios. Por supuesto, los discípulos no la podían tener. Los discípulos todavía no podían ser salvos porque el Señor no había ido a la cruz. Pero Él ya estaba modelando delante de ellos lo que ellos podrían ser y hacer posterior a su resurrección. Y exactamente, mire que lo hicieron y además lo fueron. Cuando el Espíritu Santo vino sobre ellos, todos ellos aprendieron a orar, a tener comunión con el Padre, a hacer las obras de Jesús y aún mayores. Una cosa extraordinaria, maravillosa, que usted y yo debemos aprender y que en las próximas 60 semanas vamos a bombardear nuestro ser hasta que transformemos nuestra vida. Ya lo va a ver con el discipulado. Por cierto, paréntesis, un breve anuncio. A partir del día 1 de noviembre, que por supuesto aquí en Guatemala el día 1 de noviembre es feriado y me parece además que es domingo. Pero a partir del 2 entonces, usted ya puede ingresar a la página de Iglesia del Shaddai Guatemala y ya va a encontrar una forma, un formulario para que usted pueda inscribirse como miembro del discipulado virtual. Vamos a pasar entonces la próxima semana inscribiendo a todos los interesados en un discipulado radical. Además virtual, pero va a ser radical, profundo, para que en 60 semanas todos los cimientos de nuestra mente se caigan y se formen nuevos 100% basados en la palabra de Dios. Ya va a ver, le tengo un desafío desde el primer día hermosísimo, pero hermosísimo. Va a estar usted emocionado. Bueno, que por cierto, ya que hablé de esto, permítame terminar, que una persona participe en el discipulado virtual una vez a la semana en ese tiempo que vamos a tener en vivo no tiene nada que ver con los programas diarios. Los programas diarios van a continuar, continuar hasta que las personas me digan mire ya pare por favor, entonces lo haré. De otra forma voy a continuar predicando, compartiendo, enseñando la palabra de Dios todos los días. Todos los días de la semana. Pero bueno, regreso entonces, cierro mi paréntesis, acuérdese de inscribirse en el discipulado virtual. Entonces, lo que yo vengo diciéndole es que nuestra vida no refleja a Cristo o no refleja, a ver, lo voy a poner más simple, nuestra vida no refleja la iglesia de hechos de los apóstoles. Usted no mira que un hermano, le aseguro que no lo ha visto, que un hermano lo pongan a los enfermos para que le dé la sombra del hermano de manera que sean sanados como lo fue con Pedro. O los milagros de Felipe y Esteban y Pablo y etc. Entonces, nosotros debemos llegar allí. Y no estoy hablando solo de los milagros, ese no es el principal interés, sino a ser verdaderamente discípulos de Cristo. Eso es lo que nosotros queremos. ¿Qué quiero yo? A ver, si me pregunta, yo quiero lograr expresar lo de Pablo. Ya no vivo yo, más Cristo vive en mí. Yo quiero expresar lo de Pablo. Orad sin cesar. Yo quiero agradar a Dios. Yo quiero ser una persona, como Dios dijo de Abraham, Él sí respeta el pacto. Eso es lo que yo quiero llegar a ser. Quiero ser un discípulo de Cristo. Quiero vivir a la altura del sacrificio de mi Señor. Cualquier otra cosa sería relegar o despreciar ese sacrificio tan grande de Cristo en la cruz. Ahora quiero referirme entonces a otro elemento. Y ese otro elemento, por eso le leí Juan 3.16, ese elemento va a destruir otro paradigma. Mire, ya le voté uno cuando le dije a usted que la oración es una invitación de amor de Dios para que lo visitemos permanentemente. A partir de ahí, yo ya quiero pasar orando todo el día. Y quiero dormirme orando y me quiero despertar orando porque mi Padre me está esperando para charlar conmigo, para recibirme y yo quiero llevar mi vida entera delante del Padre. Hoy en la mañana recibí una llamada de una persona que quiero mucho, que aprecio muchísimo y me mandó, no fue una llamada en realidad, un mensajito de WhatsApp donde me puso, fíjese que mi sobrino nieto tuvo un diagnóstico, le ruego sus oraciones y yo le contesté, oraré inmediatamente. ¿Y sabe por qué le contesté? Porque cuando me entró el mensajito yo estaba orando. Entonces, yo estoy feliz de que cada una de estas, yo no le voy a decir revelaciones, a ver, cada uno de estos tesoros que encontramos en la palabra de Dios y que el Señor me ha ayudado a articular de una manera sencilla para poder transmitírselos, Dios, no crea usted que yo no soy beneficiadísimo, yo mismo estoy maravillado en mi vida de oración con la revelación de la invitación permanente de Dios. También le hablé del juramento, eso es una cosa extraordinaria, Dios no pudiendo jurar por otro mayor, juró por sí mismo y por medio de dos cosas inmutables, sabemos lo que tenemos por el pacto de Dios. Voy a hablarle del pacto un minuto antes de regresar al amor, fíjese, usted recordará perfectamente el tema de los gabaonitas, los gabaonitas eran vecinos de Josué y Josué y el pueblo de Israel estaban llamados por Dios a destruir a esos pueblos vecinos, pero los gabaonitas subrepticiamente y con falsedad y engaños y mentiras engañaron a Josué y entraron en pacto con Josué, ¿es verdad? Bueno, entonces, ¿qué es lo que sucedió? Bueno, que como habían jurado por Dios, por el Señor Jehová de los ejércitos, entonces el pueblo de Israel, por mucho que la gente se enojó, los principales de Israel y Josué respetaron su palabra y respetaron el pacto. Pero no solo eso, hubo un momento en el cual los gabaonitas, los vecinos se dieron cuenta que los gabaonitas los habían traicionado yéndose con Israel y vinieron contra ellos. Los gabaonitas le mandaron anuncio o noticias, le mandaron a Josué y el ejército de Israel, amparado por Dios, porque Dios no puede faltar a su pacto, amparado por Dios, combatió a los enemigos. Recuerdan, Dios le dijo a Josué, ve, porque yo estoy contigo y estaré contigo. Y así fue. Bueno, hay otro ejemplo de pacto. Este es un ejemplo muy interesante, muy interesante. Nabucodonosor. Fíjese que invade a Judá. Y una práctica que existía en el mundo antiguo, mire qué impresionante, es que el vencedor, a veces el vencedor quería destruir completamente al vencido. A veces hay imperios como el persa y otros que los mandaban lejos para esparcirlos, para poderlos manejar, para que ya no estuvieran juntos y no pudieran volver a tomar fuerza. Pero mire, hay otro ejemplo. Hay un ejemplo en el cual un vencedor lo que hacía es hacer pacto con el vencido. Es una cosa extraordinaria. Nabucodonosor hizo pacto con Sedequías. Venció a Judá. Pero además de vencerla, hizo un pacto. ¿Por qué hacían un pacto? Eran dos grandes enemigos. Y el pacto los convertía en hermanos de sangre. Los convertía en compañeros de pacto. ¿Qué quiere decir la palabra? Amigos. Entonces, esto que a mí me parece impresionante. Fíjese usted. Un vencedor, en lugar de matar o en lugar de... ¿Verdad? Lo que hacía es hacer un pacto con el vencido, asegurándose su fidelidad, para siempre. ¿Por qué? Porque el pacto es inquebrantable. A mí me parece extraordinario. Ahora, si nos parece maravilloso que hubiese hecho un pacto Labán con Jacob, o que hubiese hecho un pacto Nabucodonosor con Ezequías, o que los Gabaonitas con Josué, bueno, ¿cómo no nos va a parecer extraordinario que el Dios de los cielos haga un pacto con nosotros? ¿Qué puede ganar el Señor? Este es el paradigma, querido hermano, el día de hoy. Fíjese. Dios es amor. Dios no tiene amor. Dios es amor. A ver, si yo le hablo de la camisa. Ah, Harold tiene una camisa. Sí, pero Harold no es camisa. Harold tiene una camisa. Su naturaleza es ser Harold. Bueno, la naturaleza de Dios es el amor. Dios es amor. No es que tenga un atributo que es el amor. Él es amor. Esto va a ir botando algunas ideas, destruyendo ideas en la cabeza. Fíjese. Dios es amor y Dios ama al ser humano incondicionalmente. Pero no lo ama por lo que el ser humano hace. Lo ama porque es su naturaleza, porque él es amor. Entonces, como Dios es amor y Dios amó al ser humano y de tal manera amó Dios al mundo que aún envió a su unigénito a morir, a llevar el pecado para salvar a ese amigo que Dios tiene, amigo y amiga, que es el ser humano. Dios es amor. Ahora, fíjese. Este es el paradigma. La mayoría de creyentes pasa toda su vida pensando que tiene que hacer algo para ganar el amor de Dios. Tengo que ser mejor. Tengo que aprender más. Tengo que portarme mejor. Tengo que tener este comportamiento. Tengo que salir de estos problemas. Tengo que vencer estas tentaciones. Todas las ideas para merecer el amor a Dios, para poder acercarse a Dios. Esto es falso. Nos podemos acercar a Dios y entrar confiadamente por la preciosa sangre de Cristo, porque abrió el velo. Esto es su sangre para que entráramos al lugar santísimo. Acerquémonos confiadamente al trono de la gracia. ¿Se da cuenta usted? Podemos llegar al trono de Dios, al lugar santísimo. El Señor, con su muerte, rompió el velo para dejar libre acceso a través de su propia carne al trono de Dios. Esta es la oración. Ahora volvamos al amor. Dios nos ama porque Él es amor. Dios no le ama a usted porque usted haga bien o mal. Dios le extendió su amor y le ofreció un pacto. Y así como Moisés tenía que circuncidar a los hombres, aquí lo que hay que hacer es nacer de nuevo porque la circuncisión es del corazón. Y cuando la persona nace de nuevo, recibe todos esos privilegios de la salvación, se convierte en una nueva criatura y la vida cambia totalmente. Ahí es donde podemos decir las cosas viejas pasaron y todas son hechas nuevas. Claro. Espéreme un segundito. Hay un grupo de personas y yo he estado ahí también. Todos nos ponemos muy naturales a veces que dicen pero yo volteo a ver aquí por ningún lado o miro nuevas criaturas. Estos se comportan igual que antes. Aún la Biblia del Nuevo Testamento, la palabra carne es sarx y hay dos palabras, ya se lo dije, una es sarquinos y la otra es sarquicos. ¿Cuál es la diferencia entre las dos? Unos son carnales, es decir, no han recibido Jesús. Los otros son creyentes que todavía actúan como carnales. Hasta la Biblia lo tiene bien claro. Pero ¿por qué seguimos actuando como carnales? Bueno, ahí está mi enemiga, ¿verdad? La gran enemiga, la ignorancia. Si nosotros nos vamos por los sentidos, el conocimiento de los sentidos, el conocimiento sensorial, entonces vivimos de lo que se ve. Ah, esto es lo que yo miro, esto es lo que yo veo, esto es lo que yo percibo. Pero si nos vamos por el conocimiento, por revelación que proviene de la palabra de Dios, ¿qué es Dios? Es su palabra, pero es el logos, es Cristo, es Dios, su palabra está viva. Entonces, si nos vamos por su palabra, empezamos a comprender lo que comprendió Pablo y los paradigmas de la religión, de la ignorancia, de la tradición, se caen al suelo y empezamos a ver un fenómeno como este que es lo más grande que puede existir. Dios nos ama incondicionalmente, nos ama al punto de que envió a su hijo a morir por nosotros, nos ama al punto que lo nombró abogado nuestro, nos ama al punto que tiene a su hijo el día de hoy haciendo intercesión por nosotros, nos ama al punto de que es nuestro abogado Jesucristo el justo. ¿Se da cuenta usted? Entonces, yo estoy tratando de romper los paradigmas para que usted entienda Dios me ama. ¿Por qué? Porque Él es amor, no me ama por lo que yo hago o por lo que dejo de hacer, me ama porque yo soy su hijo. Mi familia está experimentando esta maravilla, ya sabe usted que tengo un nuevo nieto que tiene cuatro días o algo así. Le voy a poner este ejemplo. Yo, que estoy a miles de kilómetros, Cecilia, que no aguanta pasar el día sin estar abrazada del nieto, Harold, que no les quiero contar, es una expresión de amor precioso y Monique la mamá, pues ni modo, ya se imaginará y también está Brenda la mamá de Monique, Nicky la hermana de Monique, todos enamorados del bebé y le voy a hacer una pregunta, ¿qué hizo ese bebé para que nosotros lo querramos tanto? Nada, lo único que hizo es existir, se da cuenta usted y nos tiene a todos volcados, Andrea, le escriben unos mensajes, bueno, no solo a Andrea, también Cristina y David, le escriben unos mensajes a Harold, hoy en la mañana, Andrea tempranito pone en la mañana, ya es nuevo día y no tengo foto de mi sobrino, ¿por qué? porque el niño nos tiene enamorados, pero ¿por qué? ¿qué hizo para enamorarnos? Nada, solamente existir, como es un niño, como es nuestra sangre, lo amamos, lo amamos, bueno, póngase a pensar que esa es la relación cuando dice que Dios nos dio el espíritu de adopción por el cual podemos clamar Abba Padre, Abba Padre quiere decir querido padre, querido papá, es una expresión, no es solo papá, sino que papá con amor, ¿me entiende? Entonces, solamente porque él es amor, nos ama de esa manera, el ejemplo del bebé es un buen ejemplo, no ha hecho nada para que le amemos, sino que nosotros le amamos simplemente porque existe, Dios le ama a usted incondicionalmente, ya sé, ya sé, casi me llegan hasta aquí los pensamientos que dicen eso no puede ser, ¿por qué? Porque la religión y la tradición ha dicho, pero ¿cómo se puede fijar Dios en mí? Si yo soy un pecador, si soy un trapo de inmundicia, si soy un gusano de iniquidad, si soy bla, 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 está poniendo usted sus ojos en el lado equivocado, mire, aquí dice Santa Biblia, aquí no, está bien, pero es la misma Biblia, entonces la paramos acá y trato y trato y trato de leer de este lado, de la pasta, por supuesto, y no leo nada, ¿por qué? porque no hay nada, del otro lado sí leo, bueno, entonces, no esté usted poniendo sus ojos en el conocimiento natural, en el conocimiento sensorial, ponga sus ojos en el conocimiento por revelación, la palabra de Dios dice que Dios, mire que es el versículo más famoso del mundo, de tal manera amó Dios al mundo que envió a su hijo unigénito a morir por nosotros para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna, no le parece extraordinario, bueno, también dice Juan, no es que nosotros le amamos, es que él nos amó de primero, Dios todopoderoso es amor, el amor de Dios es incondicional, entonces, fíjese, ese niño, igual que mis hijos, igual que mis nietos, un día, lo más natural del mundo para él es percatarse de que Mónica es su mamá y Harold es su papá y que Cecilia y yo somos sus abuelos, es normal, natural para él, nadie se lo tuvo que explicar a mis nietos, aquí viene Gabriel y el otro día le dije algo, dijo, claro, dijo, porque sos el papá de mi mamá, o sea, ya lo entendió perfectamente y que le da a él eso, una relación, un acceso total como le hablaba yo en el momento que le hablé de la oración, pero ahora no estoy hablando de oración, estoy hablando de amor, mire la dignidad que le da al ser humano el saber que Dios le ama, uff, usted debe estar ya brincando, saltando de la emoción, tiene un avivamiento adentro, fuegos artificiales de pensar, no se me había ocurrido a mí que Dios me ama porque él es amor, es su naturaleza amar y por eso me ama y me salvó y me ama y me quiere, ahora me toca a mí amar de vuelta, ahora me toca el placer de hablarle, de orar, de amarle, de leer su palabra, de estar con él, de ser lo que él quiere que sea y de hacer lo que él quiere que haga, se me terminó el tiempo querido hermano, hoy me quedé sin leerle Efesios 1 y 2, pero lo haré, lo haré en el futuro, voy acumulando mis promesas pero voy cumpliéndolas, que Dios le bendiga. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!